Resulta necesario hacer obligatorio el seguro de vivienda a nivel nacional para las personas que viven bajo el régimen de condóminos o edificios, más que crear nuevas regulaciones para su edificación, aseguró Juan Carlos Castro, director general del BRIC, Plataforma de Fondeo Colectivo para Bienes Raíces, situación en la que coincidió el director general de Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, recardeó Arias al señalar que es necesario por un bien público y para mitigar las pérdidas materiales. Los costos dependerían del valor del inmueble y su ubicación.